Tras la información sobre educación, abrimos una ventana a la cultura aquí en Ideas al Sur. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acoge por primera vez en España una exposición del artista Ai Weiwei. Resistencia y tradición es el título de esta muestra que nos enseña las obras de un artista reconocido mundialmente por sus críticas al régimen chino. Ai Weiwei es poeta, arquitecto, cineasta, un artista que plantea sus obras en formatos y materiales muy diversos para mostrarnos sus preocupaciones que desde hace décadas giran en torno a la falta de libertad en China y a la afirmación de su disidencia. Nació en Beijing en 1957, hijo de un poeta caído en desgracia durante la Revolución Cultural. Ai Weiwei se marchó a Estados Unidos después de estudiar cine en su ciudad natal. En Nueva York entró en contacto con el arte conceptual y trabajó sobre la alteración del significado de los objetos. Diez años después volvió a China con la idea de retomar la labor disidente por la que su padre fue castigado. Casi todas las piezas que realiza Ai Weiwei tienen bastantes lecturas, son polisémicas, pero todas están haciendo referencia a la situación cultural y política en China, de una manera u otra. Incluso las que pueden parecer más estéticas, las que tienen un aspecto más estético, siempre hay alguna referencia a la situación política, a la falta de libertades que hay en China, sobre todo la libertad de expresión, que es la que él más reivindica. En 2009 la policía lo apaleó por investigar la defectuosa construcción de miles de escuelas que se destruyeron como consecuencia de un terremoto. En 2010 su estudio de Shanghái fue demolido. En 2011 fue arrestado y estuvo en paradero desconocido durante tres meses. Investigado por pornógrafo, por fotografiarse junto a mujeres desnudas, las autoridades lo acusan de defraudar Hacienda. Él lo niega y achaca la persecución que sufre a su activismo como disidente. Todos estos episodios de su vida están recogidos en Ai Weiwei, Never Sorry, el primer largometraje que se realiza sobre el artista chino, estrenado en España coincidiendo con la exposición. Aunque él tiene prohibida la salida del país, ha grabado un mensaje para quienes visiten la muestra en el antiguo monasterio de la Cartuja. I'm Ai Weiwei. I'm not allowed to come and to share my experience with you, but in here I'm very grateful for you put up the show. I'm sure it's very professional and I'm sure the people would enjoy to be in the show and have a good time. El vídeo, la fotografía e internet son herramientas de las que Ai Weiwei se ha valido con profusión para denunciar su situación y la de su país, para conseguir que su mensaje traspase las fronteras que él físicamente no puede y para construir una de sus obras más representativas de su labor como disidente. Él durante toda una serie de años, hasta el 2009, estuvo trabajando en un blog que él lo concebía casi como si fuera un blog, un blog de notas. Él tomaba fotografías e iba incluyendo casi a veces hasta 500 fotografías un día en un blog. Es decir que Ai Weiwei es un tanto excesivo en casi todo su trabajo. Y el gobierno chino llegó un momento y lo censuró. La única manera, lo censuró y lo cortó. Ya no puede seguir con el blog Ai Weiwei, pero lo ha convertido en una obra de arte que está en 12 pantallas diferentes, sucesión de imágenes y de comentarios, y eso hace que lo pueda ver, quizás no en China, porque no lo permite el gobierno chino, pero sí en el resto del mundo. En esta estrategia, de aprovechar mecanismos eficaces de comunicación, se entiende la particular versión del famosísimo vídeo Gang and Style, con la que denuncia su falta de libertad. Ai Weiwei muestra en Sevilla, sobre todo, piezas de cerámica, un arte chino por excelencia que, curiosamente, entronca perfectamente con el pasado industrial como centro ceramista del recinto que alberga la exposición. Si Ai Weiwei utiliza la tradición, tanto cultural china, la cerámica, la madera, los ojos en madera, para pervertirla, para transformarla, también lo hace con la tradición del arte contemporáneo occidental. Él estuvo, como hemos comentado, estuvo en Nueva York, pero él se empapó allí del arte conceptual y del arte minimal. Principalmente es lo que es un seguidor de estas corrientes occidentales, pero las transforma, las pervierte, le cambia de significado. Siempre introduce lo que es la situación social en China. Una de sus obras más conocidas, Pipas de girasol, se muestra en la capilla de Colón. Se trata de cinco toneladas de pipas de porcelana realizadas una a una y de forma artesanal durante dos años y medio por 1.600 artesanos de la región de Hindecen. La que se muestra en Sevilla es parte de la obra con la que el artista cubrió en 2010 la sala de turbinas de la Tate Modern de Londres. Ai Weiwei enfrenta en esta obra de manera crítica las técnicas de producción ancestrales y la producción en masa de la China actual. También es recurrente el juego de los conceptos de verdadero y falso en una China convertida en paraíso de la copia, donde se ha priorizado la expansión industrial a la conservación de patrimonio. Con estas vasijas que pinta de colores chillones especula sobre su presunto origen neolítico y en una de sus obras más conocidas aparece tirando al suelo una urna supuestamente perteneciente a la dinastía Ham. Luz Bajando es una gigantesca lámpara con forma y color similar a las que adornan los techos de las estancias más representativas del régimen comunista, pero ésta se nos presenta después de haber caído violentamente contra el suelo. La exposición, que podrá verse en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo hasta el 23 de junio, se ha podido realizar con un presupuesto de sólo 50.000 euros. Hemos tenido apoyo de coleccionistas. Ai Weiwei concita la simpatía y la solidaridad de mucha gente en el mundo y eso hace que la gente haya trabajado, haya colaborado con nosotros de una manera totalmente desinteresada, para empezar el propio artista, que no ha querido cobrar nada por su trabajo en la exposición, pero tampoco los coleccionistas que nos han dado facilidades para el transporte, que nos han ayudado con el transporte incluso. Y eso todo hace que sea una exposición con un presupuesto asequible para el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!